Niños malos 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 Más que pocas Quien hacen tanto Que no terminan Que no... Amuletos mato más Amuletos mato más Amuletos mato más Amuletos mato más Niños malos Niños malos Niños malos Niños malos Miros malos Miros malos Más de rocas, quedas pensando que no terminan, que no Amuletos Mato 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 Miros malos Miros malos Hablamos para ti de cuerpos de piedra que son llaves de misterios Fuerzas celestes que alejan los sueños malditos Incubos que no tienen fin Niño malo, hablamos para ti Más de ropa Gracias por ver el video.